¡No! ¡No me loco en mi cocción! ¡No me loco en mi cocción! ¡Que viva la fiesta! ¡Na na 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 na! ¡Que viva la vida! ¡Oye! ¡Canta conmigo! ¡Na na 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 na! ¡Oba dos y sanzas! ¡Que viva la fiesta! ¡Que viva la fiesta! La la la... De este problema no pas se pède Que viva la pièce, ta vie La 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 la... Fais attention quand ça commence Todos ensemble dans la danse Faut bouger dans tous les sens En oubli la différence Fais attention quand ça balance Faut quand même perdre ta chance Léctomne, fais-nous confiance On est des killers d'ambiance por mi amor Ese mantenimiento Oba grasa y sanzarece ¿Que viva la fiesta? Este cobriendo de tu fe ¿Que viva la fiesta? 1, 2, 3, 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!